En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. ¿Qué tal escuderos? ¿Cómo estamos? Antes que empecemos el contenido, dejadme que os recuerde la página de referencia en cuanto a réplicas de camiseta, futbolufo.com. Podéis echar un ojo, visitar el catálogo, pero no olvidéis poner mi código personal, DQDLC. Con ese código tendréis un descuento interesante en vuestra compra. ¿Opciones? Venga, os doy ideas. ¿Qué os parece esta camiseta del Betis? Brutal. Que mezcla además Sevilla con la mancha. Yo voy a ayudar a Sancho, que está que nos aclava con el pedido. Venga, seguimos con el vídeo. Vamos con una nueva guía. Ya sabéis que estamos aprovechando esta pretemporada para aprender a jugar a Fantasy. O me interesa contaros la forma en la que yo afronto mis ligas, mis estrategias, teniendo en cuenta muchas variables. Esta me parece que es una de las guías más importantes, porque además engloba a cualquier Fantasy que juguéis. Hay una parte vital para todo jugador de Fantasy, que es cómo afrontamos los mercados. El mercado es donde se va a mover el dinero, donde se van a decidir los principales fichajes. Entonces, sabemos que en función del juego y la configuración de cada liga habrá mínimo una actualización de mercado. Entonces, esos jugadores son los que nos van a alimentar para las siguientes jornadas. Son los que van a hacer que nuestros equipos mejoren, van a hacer que nuestro dinero se mueva. Entonces, tener claras las estrategias, muchos me diréis, pero si el mercado es fácil, te metes una vez al día, pujas... Sí, esa es una opción. Pero en ligas competitivas, sobre todo en ligas privadas, hay muchas estrategias que se pueden hacer desde el punto de vista de mercado. Y hoy vamos a hablar de todo ello. En esta primera diapositiva de introducción, algunos aspectos clave. El primero de ellos, el buen manager sabe moverse en el mercado. Eso es clave. Si quieres aspirar a ser un buen manager en tu liga, a ser un manager competitivo, debes ser muy inteligente en tus movimientos. Enseguida, cuando estás en una liga, detectas, según el comportamiento de tus rivales, cuándo hay manager inteligentes, cuándo hay manager que tiene una estrategia detrás y cuándo hay managers que tienden a la improvisación. Es decir, hoy hay un mercado, voy a intentar arramblar con lo que haya sin pensar en el mañana. Ese manager que tira de improvisación y no tiene una estrategia a medio o largo plazo, es un manager que no nos va a preocupar. Y nosotros no podemos ser de esos. Nosotros tenemos que siempre afrontar los mercados con inteligencia. Y ese es el objetivo del vídeo de hoy. Y luego, algunas preguntas al aire que voy a intentar ir solventando durante el vídeo. ¿Cuánto pujar? ¿Cuándo pujar? ¿Por quién pujar? Son las grandes preguntas. Muchas de ellas son de perogruyo. Y aquí me diréis, pues depende del mercado y obviamente es así. Habrá mercados en los que nos interese pujar mucho por determinados jugadores, otros que sean mercados que podamos pasar olímpicamente. Pero voy a dejaros algunos tips, algunos consejos que os valdrán para diferentes tipos de mercados durante la temporada. Vamos ya con estos tips de mercado a modo de introducción. Porque hoy el vídeo ya digo que seguramente no vayamos largo porque quiero razonarlo bien. Quiero que quede bastante masticado y como siempre luego lo podemos ir hablando en el apartado de comentarios. Lo primero es hablar de tipos de puja. Muchos ya los conoceréis, seguramente haya más de lo que os expongo aquí. La puja del miedo, que se suele llamar a, sobre todo en determinados tipos de mercado, recordad que cada fantasy tiene sus peculiaridades. Y estas claves se engloban para todo tipo de fantasy, relevo, comunio, vivenger, fantasy marca, etc. Para los que habéis llegado, habéis aterrizado este vídeo, sabéis que estoy sacando guías quijotescas, irán apareciendo por aquí arriba, guías específicas de cada modo de puntuación, guías específicas de cada tipo de liga, si jugáis ligas públicas, si jugáis ligas privadas, si jugáis en fantasy y relevo, etc. Bueno, que sepáis que lo tenéis ahí. Hoy vamos a hablar de mercado a nivel genérico, sin centrarnos en ningún fantasy en concreto. Bueno, y volviendo al contenido, al vídeo en cuestión. Los tipos de puja. Puja del miedo. Yo califico, o normalmente conocemos como puja del miedo, aquella que se hace cuando nuestra economía no nos permite ir en serio por un jugador. Por diferentes circunstancias, podemos afrontar un mercado en el que vamos cogidos con pinzas, porque hemos hecho inversiones previas, porque no tenemos cash suficiente, porque no podemos tomar riesgo porque tenemos cerca de un inicio de jornada, en fin, diversos motivos. Entonces hacemos la puja del miedo, que es prácticamente pujar a valor de mercado, ya sea por llevarte a un jugador sin riesgo, con la idea de venderlo al de siguiente, posicionar flauta y nadie puja, o bien si es que las pujas son visibles para asustar o confundir a un rival. Luego, la puja controlada, para mí esta es clave, porque muchos me diréis, no, yo directamente, si un jugador no me interesa, directamente paso de pujar. No, error. Siempre debes hacer con inteligencia cada movimiento. Siempre debes de tener más o menos tu dinero dividido, porque sabemos que en cada fantasy nos permiten, o en cada configuración de liga, nos permiten endeudarnos hasta cierto punto, entonces no podemos pujar todos los días por todos los jugadores que salen en los mercados, pero sí que el presupuesto que tenemos a diario para fichar, lo debemos de dividir, siempre con inteligencia. Aquí, cuidado, luego iremos a una parte de errores de principiante, y uno de los posibles errores cuando afrontas un mercado es no tener en cuenta los mercados posteriores, es decir, hoy puede ser un mercado que me interese, pero a lo mejor mañana será un mercado que me interesa más, y si hoy me he gastado todo mi dinero, no me va a dar tiempo a vender antes del próximo mercado, y voy a afrontar el siguiente mercado interesante con las manos atadas, y eso puede hacer que algún rival directo se beneficie. Entonces, pujas controladas las hacemos cuando nos lo podamos permitir, y suele ser con jugadores que podrían resultar interesantes, pero que yo no voy a sobrepagar, porque en ese momento, por mi estrategia de liga, no me interesa, porque en esa posición muy bien cubierto, entonces una puja controlada yo las llamo pujas sin riesgo, porque en caso de que ningún rival puje, normalmente las pujas controladas no te las sueles llevar, pero en caso de que ningún rival puje por ese jugador, pues mira, tú te lo has llevado, y puedes sacar un beneficio económico de él, o te lo has podido llevar a un precio más asequible del que te lo hubieras podido llevar en otras circunstancias. Sé que para algunos puede parecer un poco complicado, o a algunos incluso les puede parecer intrascendente, pero sí que es cierto que el tener en cuenta estas cosas puede ser de ayuda. Y luego la puja agresiva, eso es en jugadores que nos interesan de verdad. Luego, más adelante, en otras claves, incidiré en esto, si un jugador nos interesa, nos catimamos, si un jugador queremos que pueda ser determinante para ayudarnos a nuestros objetivos, tenemos que ir con todo, que no se nos escape, o al menos, si se nos escapa, que sea porque algún rival ha pagado una cifra estratosférica. Da mucha rabia cuando pisamos el freno en una puja y tu rival te lo quita por un poquito más. Entonces te queda ahí el rumbo, y si hubiera ido un poquito más con la carne del asador, encima mi rival se lo ha llevado y tampoco ha hecho un gran dispendio, no. Cuando realmente sale un bicharraco y nosotros tenemos capacidad económica, o bien vamos con todo y nos lo llevamos, siempre con los márgenes de que nuestro equipo esté mínimamente compensado, o bien obligamos a nuestro rival a perder la cabeza y sobrepasar algunos límites que tú por lo que sea no estás dispuesto a pasar. Luego vamos al siguiente tip. Conoce a tus rivales. Esto es clave. Esto lo vengo repitiendo en la guía, en todos los aspectos, el aspecto mental, el aspecto de jugar con tus rivales, el aspecto de intentar entrar en sus mentes. Esto es clave. No solo consiste en tener en cuenta a tu equipo, no. Tú también tienes que conocer a tus rivales, tienes que saber a quién te enfrentas, tienes que saber cómo se maneja cada uno en una liga. Que eso a lo mejor de primeras, si estás en una liga con gente nueva, no lo vas a saber de inicio. Si juegas con los mismos amigos cada temporada, pues obviamente ahí ya os conocéis e incluso estas estrategias se pueden llevar a un grado más allá porque tienes confianza con ellos, los conoces. Pero normalmente en cada liga fantasy, sobre todo hablo de mercado en liga privadas, que es donde hay mercados y en donde se pueden elaborar estrategias de mercado, el conocer a tus rivales y cómo operan durante la temporada lo sabréis. Si más o menos tienes unos managers entre 8 y 14 rivales en tus ligas, más o menos sabrás cómo se comportan todos. Entonces, sabrás quién es el rival Amarrategui, que es el que aunque tenga dinero siempre va a hacer pujas controladas. El rival Amarrategui además se suele localizar porque es que da igual el jugador que sea, da igual que sea Vinicius, que sea Isco, el que sea, él siempre va a ir tranquilo. Jamás, jamás va a riegar más de la cuenta. Se acaba llevando jugadores porque al final el resto de managers acaban perdiendo la capacidad económica y entonces se queda prácticamente siendo el único capaz de llevarse a algunos jugadores y suelen ser personas competitivas que nunca acaban ganando ligas. Este perfil de rival Amarrategui nunca acaba ganando ligas porque en Fantasy es verdad que conviene ser prudente, luego lo veremos, hablaré de la prudencia, pero también hay que ser inteligente para saber cuándo hay que apretar el acelerador. Y los Amarrategui se localizan rápido porque sabes que nunca van a perder la cabeza. Entonces, un rival Amarrategui es aquel que si te está diputando un fichaje con él tú sabes que te lo vas a llevar y tampoco vas a tener que sobrepagar demasiado. Luego está el que le quema el dinero. Esto es muy sencillo. Es un jugador que si, por ejemplo, tú le has hecho un clusulazo, se lo va a gastar al día siguiente. O es un jugador que si activa en la liga el 1 de agosto, el 3 de agosto ya no le queda nada. No puede ese jugador, por lo que sea, tener dinero porque tiende a gastárselo. Sería como un ludópata en la vida real pero llevado al Fantasy. Da igual. Aunque salga Miguel Gutiérrez, Erick García y Blin, te lo va a fichar los tres. No se va a parar a pensar si es que los tres juegan en el mismo equipo o si es que los tres son defensas. Irá improvisando. Normalmente irá improvisando e intentará en el mismo mercado gastarse todo el dinero. Y luego es clave controlar las cuentas de cada uno. A ver, si alguno quiere llevarlo al grado enfermizo y aquí me acuerdo de MrExcel que es otro creador de contenido fantasy. No porque él sea enfermizo pero porque él ha extendido esto del Excel. Eso sería ya llevar al máximo control y es un trabajo muy laborioso el apuntar lo que gasta uno y muchas veces es muy difícil porque el Fantasy es que hay subidas bajadas de cláusulas y se hace imposible pero más o menos sí que puedes tener un cierto control sobre todo de tus rivales más directos cuando las ligas ya están más avanzadas de las cuentas de tus rivales. Y eso obviamente debe ser clave a la hora de decidir cuánto pujas tú por cada jugador. Tú debes de saber siempre tu rival qué puede llegar a pujar qué puede llegar a vender para ampliar esa puja porque no me vale decir vale se puede gastar 50 no se puede gastar 50 kilos más los 40 de una venta que puede hacer entonces debéis de poneros otra vez en la mente de vuestro rival para saber qué encaje mental puede hacer él en su plantilla para llevarse ese jugador interesante que hay en disputa en el mercado. Porque igual que tú haces tus estrategias compro a este vendo a este tengo tal dinero tus rivales lo hacen lo mismo y eso tienes que manejarlo para cuando te interese un jugador hacer la puja ideal o la más aproximada en la que te lleves al jugador sin tampoco sobrepagar demasiado. Luego estrategia a nivel estratégico porque en los mercados también hay estrategia y ya os digo que es una parte vital dentro de los fantasy. Hacer faroles un farol es un término muy extendido en el póker incluso los que no jugáis al póker obviamente sabéis lo que es hacer un farol y causar confusión en tus rivales esto es vital hay diferentes grados está por lo que hablaba de la típica puja de aunque yo no aspiro a por ese jugador pero yo hago ver que sí hay muchas formas de hacerlo o hacer una puja del miedo y aumentas una puja o si tenéis grupos de telegram en común o conocéis a tus rivales ahí es donde las estrategias de decaste que hemos hablado en otras guías entran en juego tú puedes hacer ver mediante lo dejas caer no siempre utilizando la misma táctica pero puedes jugar al despiste con jugadores que te interesen no te puedes lanzar faroles pero tienes que hacerlos con inteligencia para no agotar siempre el mismo modus operandi aquí ya estoy hablando un poquito más de ligas muy competitivas de ligas muy competitivas en las que si ha salido un pegordo en el mercado obviamente si tú te lo puedes llevar tienes que llevar un tipo de estrategia pero si no ahí puedes trabajar a nivel estratégico para que tu rival no se lo lleve puedes intentar confundirla a él para que esa confusión le lleve a sobrepagar o para que otros jugadores de vuestra liga que no son rivales tuyos a largo plazo pero puedan ser aliados momentáneos porque le van a quitar un jugador que a ti te interesa que tu máximo rival no tenga en definitiva sobre esto estamos hablando en todas las guías en segundo escuderos enseguida seguimos con el vídeo pero antes dejar que os spame un poco para pediros el like en este vídeo y que también si no lo hayáis hecho que os suscribís que me hacéis un gran favor venga seguimos con el contenido señuelos y pujas última hora esto sobre todo hablo en fantasy oficial o en fantasies muy similares a relevo en los que sigue se muestra la cantidad de pujas que hay sobre determinado jugador señuelo básicamente es hacer ver que lo que veníamos hablando hacer ver que vas a por un jugador que aparezca que se muestra una puja más entonces si sale un determinado jugador x vamos a poner brain mendes y hay muchos managers interesados pues si alguien ve que de 14 en el grupo hay 9 que ha empujado por brain mendes pues su cabeza puede implosionar y decir ostras aquí la gente se está flipando este tío va a ser dios me lo tengo que llevar sí o sí y entonces a lo mejor uno que había sobrepagado más 5 kilos sobrepaga más 15 a eso me refiero que es hacer que algún rival tuyo pierda la cabeza y así vas descartando rivales tú tienes que ser el que menos se equivoque porque se cometen muchos errores en los mercados muchísimos y muchas veces esos errores son incitados por la precipitación por el ansia de llevarse un jugador y ponerse ñuelos es clave y que voy a decir de las pujas a última hora a ver esto yo creo que tantos años jugando al fantasy ya es vital pero sabéis que muchos managers en ligas competitivas hablo de fantasy relevo similares esperan hasta el último momento para hacer sus pujas por eso están las famosas alarmas pero hasta el último momento hablo de apurar hasta el último segundo de mercado no se hace falta que justifique para que se hace esto porque igual que tú puedes intentar hacer ver que vas a un jugador que no te interesa hacer ver que vas a por un jugador que no te interesa también puedes hacer ver que no te interesa a un jugador que realmente sí te interesa entonces en lugar de hacer la puja señuelo haces todo lo contrario que es calma este mercado me interese que haya calma que no se hable mucho que pase desapercibido y a última hora yo voy con todo a por el objetivo que me interesa que riegos hay aquí cuando haces una puja a última hora puede pasar que la alarma no te suene que en ese momento no hay internet que pase cualquier cosa de última hora que te hagan una llamada telefónica que se te olvide por eso ahí tienes que ser un manager muy acostumbrado que normalmente a ver no se te suele olvidar pero si juegas varias ligas pues alguna de estas que te dejas por última hora se te puede olvidar tienes que estar muy pendiente de los horarios de los mercados y ahí está la complicación del fantasy y luego a nivel de donkey clave vamos a intentar ser más concretos o al menos acelerar un poquito la argumentación debemos tener siempre capacidad económica y jugadores a la venta esto es un poquito volver a lo que os hablaba al principio cuando hacemos pujas debemos de pensar en todos los escenarios posibles que normalmente nunca va a pasar que tú te lleves todos los jugadores por los que pujas porque muchas pujas son modestísimas pero y si se da y si ese día coincide en que nadie puja por lo que sea y tú te los llevas y te empúas y estás en una situación compleja ya sea para afrontar futuros mercados interesantes o incluso se acerca el inicio de una jornada y te encuentras con que tienes ahí varios jugadores que ahora quieres dar salida que no querés haber fichado pero por circunstancias los has fichado entonces siempre tener en cuenta tu capacidad económica a la hora también de hacer una puja obviamente tienes que tener en cuenta que si te lo llevas pues tienes que tener claro más o menos luego que vas a vender o qué tipo de estrategias o quién te pueden llegar a clausular siempre todo esto debe ser dentro de una estrategia muy bien planificada antes de abordar cualquier operación importante que vaya a cambiar tu equipo a corto plazo también hay que tener siempre jugadores a la venta esto te perogrullo esto es también de primero de fantasy siempre tienen que estar a la venta porque pueden pasar mil cosas cualquier día el menos esperado sale una noticia se ha lesionado Lewandowski se ha lesionado para toda la temporada pues a lo mejor ese día tú tenías una oferta de más 6 kilos del mercado por Lewandowski y al día siguiente no solo te van a dar una oferta a la baja sino que Lewandowski a lo mejor ya ha bajado nunca vas a tener esa oferta máxima que hubieras tenido ese día te da margen capacidad de reacción si un jugador caro se te lesiona por lo que sea ese día y lo tienes que sacrificar si lo puedes vender ya pues tienes más capacidad económica para afrontar el mercado de ese mismo día si es que hay algo interesante como nunca sabemos qué puede llegar a pasar aunque sea un poco coñazo que realmente a veces lo es pero si tienes una liga muy competitiva siempre has el esfuerzo de volver a poner a todos los jugadores a la venta o asegurarte de que están puestos a la venta y una de las cosas que no me gusta de Fantasy Relevo es que tú lo pones y cada dos días tienes que renovarlo entonces ahí muchas veces si te despistas te encuentras con que tienes jugadores que no están a la venta y eso es un auténtico marrón porque a veces tienes la necesidad de vender a un jugador y no puedes hacerlo porque directamente no tienes una oferta ni siquiera una oferta a la baja que es que ahí casi agradecerías la posibilidad de mal venderlo y hay otros Fantasy que ni siquiera te dan la opción ya de regalarlo que es hacer la puja por la mitad del valor que cuesta ese jugador entonces básicamente no cometáis ese error y luego el mercado previo al inicio de jornada es oro pero es peligroso ¿a qué me refiero aquí? ¿a qué es oro? es un mercado por ejemplo si una jornada empieza el viernes los clausulazos se cierran el jueves y mucha gente se ha desplumado pagando clausulazos o mucha gente no tiene capacidad económica porque ya tiene básicamente su equipo pensado porque al día siguiente se inicia una jornada entonces si por lo que sea tú has llegado con capacidad económica a ese día te vas a poder llevar jugadores mucho más baratos que en cualquier otro momento o en cualquier otro mercado claro ahí depende de que sea un mercado bueno si un jueves por la noche de un jueves a un viernes ha salido un mercado interesante tú te puedes dejar algo de margen económico no siempre será posible pero te lo puedes dejar y ahí sí que te puede llevar jugadores interesantes a precios muy interesantes porque el resto de tus rivales pueden estar atados de pies y manos igualmente también es una estrategia que pueden usar contra ti entonces a la hora de afrontar los jueves de clausulazos tener siempre en cuenta el mercado que hay ese día por si os interesa guardaros algo también digo que es peligrosa porque te puedes guardar algo puedes dejar de hacer un clausulazo que a lo mejor hubiera sido interesante porque te quieres llevar un juego en el mercado pero realmente cuando hay un mercado abierto nadie te asegura llevártelo porque normalmente tú puedes prever que te lo puedes llevar o no pero luego siempre hay sorpresas siempre el típico kamikaze uno que a lo mejor lleva sin jugar al fantasy y de repente se le da por pujar otro que pensaba que iba a hacer una cosa y acaba haciendo otra siempre existe un riesgo cuando tu estrategia la la dejas a lo que el mercado pueda dictar y aquí viene una de las grandes preguntas ¿cuánto pujar? pues esto depende de mil factores que ahora no puedo responder porque depende de tu capacidad económica depende de la tendencia de un jugador depende del calendario de un jugador depende de las pujas estimativas de tus rivales esa es una decisión que se toma el mismo día del mercado yo lo que quiero hacer a la hora de intentar aproximarme a una respuesta es deciros lo que yo pongo en una balanza a la hora de tomar la decisión por supuesto el tipo de fantasy siempre debemos tener en cuenta los márgenes de riesgo y nuestro presupuesto como hemos hablado en otras guías más concretas de cada fantasy en fantasy relevo el mercado te ofrece un máximo por encima del valor real del jugador entonces ese margen lo debes de tener en cuenta en Vivenger lo mismo la puja del mercado puede estar por encima o por debajo hasta un tanto por ciento del valor de ese determinado jugador entonces esos márgenes siempre debes tenerlos en cuenta al igual que tu presupuesto a la hora de pujar siempre debemos tener claro las ofertas que nos pueden llegar y cuántos días disponemos para ese jugador darle salida en caso de que queramos en un futuro luego la puja máxima y puja ideal esto es clave en analítica fantasy sabéis que tenéis una funcionalidad en la que por cada jugador hay un algoritmo que te calcula cuál sería la puja máxima por ese jugador y cuál sería la puja ideal la puja máxima se estima en base a que ese jugador no te haga tener pérdidas económicas es decir más o menos puede intentar adivinar que ese jugador va a mantener una tendencia positiva durante X días y cuánto puede llegar a valer cuando vuelva a haber un partido y en ese partido pues dependiendo de su rendimiento puede cambiar la tendencia de ese jugador no es algo matemático es algo aproximado pero nos puede ayudar usar la funcionalidad de analítica fantasy que te estima la puja máxima y la puja ideal luego obviamente hay que meterle tu carga subjetiva que es el tipo de liga que juegas el tipo de rivales y todo el resto de cosas que hay que meter a una coctelera porque no se ha creado todavía un algoritmo tan certero como para decirnos cuánto debes pujar en tu liga concreta eso no existe luego esto ya hemos hablado antes si hay un objetivo claro vamos con todo ya lo hemos dicho antes eso tiene que ser claro cuánto pujar si tú quieres llevarte ese jugador si ese jugador es clave si ese jugador va a ser uno de tus buques insignia esta temporada o si juegas en liga sobre todo en las que no hay posibilidad de clausulazos esas ya quedan muy pocas o que se pueden llegar a blindar jugadores que se juegan a toda la temporada sin más o menos margen de cambiar tus equipos pues ese día tienes que ir con todo es lo que se hacía antiguamente por Messi y ahora se puede llegar a pasar con la llegada de Mbappé a la liga española puede haber días en los que tenemos que ir con todo y vamos con todo y ese día no lo tenemos que llevar tenemos que poner toda la cara en el asador no guardarnos nada no seamos rácanos una cosa es ser prudente que yo sí que lo recomiendo la prudencia y engordar y cuidar tu economía te va a llevar lejos en el fantasy pero el día que toque llevarnos un jugador vamos con todo a llevarnos un jugador y para mí esto es clave este aspecto mejor dar dinero al mercado que a un rival esto se suele confundir mucho en las ligas la gente le cuesta mucho pujar en los mercados por lo que sea sobre todo a los inicios de temporada les cuesta mucho veo pujan muy rácanas y sin embargo luego ves según se acercan las jornadas que se tiende a sobrepagar a los rivales por jugadores que si hubieran salido en el mercado ni de coña hubierais pagado esas cantidades entonces muchas veces se crean además efecto dominó y es como esta paga un clusulazo el otro paga al otro el otro al otro el otro al otro y termina moviéndose el dinero pegándose una sobrepagada por jugadores que realmente no valen lo que se llega a pagar y esto pasa en casi todas las ligas y ligas de gente que lleva muchos años jugando al fantasy y seguirá pasando porque tiene que ver ahí también un factor psicológico entonces yo siempre en este intento aunque obviamente yo también a veces hago clusulazos y muchos de ellos pueden llegar a ser de riesgo pero yo siempre prefiero dar dinero al mercado que a un rival o sea antes de hacer un clausulazo a un rival por más 15 de lo que vale prefiero pagar al mercado más 15 que a lo mejor te parecería una barbaridad por lo que sea a la gente le parece una barbaridad sobre pagar al mercado pero luego no se lo parece a un rival cuando entramos en la vorágine de clausulazos entonces para mí eso es un aspecto clave que no se suele tener en cuenta y el aspecto económico que lo hemos ido hablando de refilón pero que es clave si estamos hablando de mercado obviamente ser el jeque de mi liga es clave como os vengo repitiendo en el 98% de la liga fantasy el presupuesto más potente es el que acaba ganando la liga entonces debemos ser el jeque de nuestra liga debemos cuidar nuestra economía debe ser la biblia debe ser la bbc debemos hacer dinero y hay diferentes formas de hacerlo vamos a verlas por supuesto la compraventa esa es la más sencilla hay ligas en las que es muy fácil hacerla cuando no tienes rivales pero si hay mercados agresivos si son junglas si son selvas obviamente hacer compraventa es muy difícil y alguno me dirá vale, si es muy sencillo lo de comprar y vender hazlo tú porque aquí no me dejan fichar a nadie os entiendo obviamente hay ligas donde juega mucha gente y a veces es muy difícil pescar y especular entonces si es posible se hace la compraventa sobre todo en momentos donde hay parones sobre todo en fantasies como relevo que alimenta mucho por su apariencia este tipo de estrategias la compraventa nos permite ir engordando en nuestra economía especialmente los parones ya os digo parones de selecciones parones de navidad pretemporada son momentos clave para hacer dinero luego saber vender a tiempo esto es clave hay mucha gente que le cuesta mucho vender yo puedo entender que os encariñéis con ciertos jugadores que penséis que las rachas son eternas pero no es así y lo hemos visto cada temporada salvo algunos jugadores contados con los dedos de una mano en la historia de los fantasies Messi Cristiano y poquitos más no hay jugadores a los que damos a atarnos siempre entonces para mí es clave saber vender a tiempo puede haber empezado muy bien Borja Mayoral pues ha llegado el momento de que Borja Mayoral la temporada pasada hubo que venderlo Morata empezó que parecía que Morata iba a ser el pichichi de la liga pues llega un momento en el que Morata hay que venderlo que verdad que puede haber excepciones en las que nos equivoquemos yo en la temporada pasada jornada vamos a poner 8-10 en la que jugadores del Girona habían alcanzado unos topes impensables a inicio de temporada los Blin los Miguel Gutiérrez los Yangel Herrera para mí todos esos eran venta para mí todos esos jugadores eran venta porque yo creía en mi cabeza que habían llegado a su tope que no iban a ser capaces de mantener ese rendimiento y entonces jugadores que ya empezaban a costar cifras muy importantes prefería yo venderlos ya les he sacado mucha revalorización y voy a reinvertir ese dinero obviamente hay jugadores que en temporadas concretas o equipos concretos en los que funcionan muy bien y saben mantenerlo en el tiempo pero normalmente no por mi experiencia jugando a fantasy normalmente no es cierto que hay veces que no es necesario vender a un jugador por lo que sea porque sigue subiendo sigue revalorizándose pero que no nos atemos que hay veces que es que nos cuesta vender si un jugador ha tenido una lesión a veces nos cuesta tomar la decisión y en determinadas fases de la temporada hay que tomarla aunque nos haya dado muy buenos puntos o si ese jugador ya no está en el estado de forma o si su equipo ya no está en el estado de forma o si ha pasado cualquier cosa hay veces que en fútbol esto funciona así cada partido es distinto hay fases de la temporada distintas hay diferentes estados de forma hay diferentes rivales a los que te enfrentas entonces no siempre un jugador es igual de recomendable y hay que saber desprenderse de los jugadores a tiempo debemos saber cuando un jugador en racha está en su techo de valor y venderlo antes de que se desplome eso es clave para hacer dinero eso es clave para hacer dinero porque mientras tus rivales se empecinan en mantener jugadores la temporada pasada pasó mucho con la unión deportiva las palmas y además aquí sí que me tengo que poner la medalla a muchos yo les dije en la segunda vuelta las palmas es un equipo que se le va a hacer largo a la temporada es imposible mantener este nivel es imposible mantener esta tendencia de porterías a cero los vallés los mármol los cardona los kirian era imposible mantener esa regularidad puntuando y si alguno fue inteligente a la primera segunda semana en la que tuvo un mal resultado dijo puerta porque además es que se daban todos los condicionantes para que las palmas bajaran los brazos ya tenía todo el trabajo hecho aunque al final tuvo que sufrir jugadores contractualmente es una situación delicada y un equipo que había rendido por encima de sus posibilidades era un equipo que estaba visto porque ha habido casos similares cada año que iba a pasar entonces los que vendieron a tiempo jugadores de las palmas seguramente ganaron sus ligas los que se empecinaron en los vallés en los mármol en los kirian y compañía seguramente sufrieron y luego prudencia quedaros con esta palabra prudencia la prudencia ante la duda prudencia si te asalta la duda prudencia más vale equivocarnos por ser prudentes y esto lo he repetido en muchos vídeos de pretemporada que no precipitarnos y cometer un error sin vuelta atrás que no nos queme el dinero eso es clave no seamos el si tenemos dinero no pasa nada no pasa nada porque tengamos el banco lleno no pasa nada porque tengamos la caja fuerte llena no tenemos que gastárnoslo en el siguiente mercado no tenemos que volvernos locos a clausurar al primero que veamos vamos a hacer clausulazos inteligentes si vemos algo que nos interese bien si no pues ya vendrá nuestra oportunidad no hace falta precipitarnos luego no gastarnos todas las primeras de cambio esto pasa cuando se activan las ligas hay mucha tentación de decir ostras tengo aquí un equipo muy random tengo que que puntuar cuando empiece esto y enseguida tiendes a gastarte no no vamos con una estrategia tranquilidad porque al final parece que tiene mucho dinero pero en realidad si haces dos fichajes ya no te queda nada hay que tener muy en cuenta que siempre va a haber otros que siempre buena estrategia dejar que otros se empobrezcan antes que tú para mí eso siempre va a ser una buena estrategia en fantasy aunque pierdas algunos jugadores valiosos por el camino y es un aspecto clave controlar lo que queda por salir eso un buen manager una estratega siempre lo tiene en cuenta ¿a qué me refiero con esto? cuando empieza una liga enseguida se empiezan a repartir jugadores uno se lleva Griezmann otro se lleva Vinicius otro se lleva Lewandowski otro se lleva a Ollar Zabal entonces tú tienes que tener un mapa no hace falta tener un mapa las aplicaciones te lo dicen jugadores libres y los ordenas por precio y lo ves eso debe ser de consulta asidua para ser más o menos lo que queda para decir bueno voy a esperarme a que salga este jugador este jugador va a salir entonces cuando salga yo quiero estar preparado que tampoco debemos dejar nuestras estrategias solo a un jugador porque a veces lo podemos esperar esperar y ese jugador no sale y mientras tanto estamos ahí palmando pasta o palmando puntos pues podemos ir más o menos jugando nuestro juego siendo prudentes porque tienes ahí ese al guardado que cuando sale determinado jugador que te interesa vas a poder pujar por él y a lo mejor otro no porque ha estado despilfarrando a eso me refiero con controlar lo que queda por salir y luego hacer apuestas de bajo riesgo y alto premio para hacer dinero esto es clave en una liga privada competitiva acertar con apuestas de bajo riesgo y que pueden darte un rédito importante es clave que puedes hacer cinco fichajes de stocks baratos y al final cuatro no te van a salir pero da igual porque no pierden nada con que solo uno te salga bien ya ha ganado ya ha ganado vamos a ir a por jugadores baratos que si todo se alinea pueden ser importantes y a lo mejor nos puede sonreír la suerte de cara a futuras temporadas yo me acuerdo hace unos años Juanmi me acuerdo en una liga en la que Juanmi valía dos duros en el Betis que no jugaba no tenía protagonismo al inicio de temporada empezó a meter goles a meter goles a meter goles pues ahí fue una apuesta que yo hice de un riesgo bajísimo y me llevo un premio brutal porque la gente enseguida luego empieza a sobrepagarte por Juanmi y me pasó lo mismo la temporada de Valde yo digo bueno voy a fichar a Valde en pretemporada un chaval que juega en el Barça un Barça que está sin laterales con muchas competiciones este chaval va a tener protagonismo puede jugar también en varias posiciones pues pagué por Valde nada una baratija y luego ese tío fue el mejor defensa fantasy esa temporada entonces hacer ese tipo de apuestas siempre es importante y nunca sabes quién es el jugador hacerlo siempre con vuestra cabeza con vuestra intuición pero os puede ayudar mucho a la hora de hacer dinero el fichar a un jugador muy barato y cuando llegue el momento de venderlo hacerlo muy caro y vamos ya a los errores comunes aquí como digo abrimos bien las orejas es importante y os digo yo podéis llevar muchos años jugando en fantasy y esto puede seguir pasando es que esto es así a cualquiera es que a mí me sigue pasando y me seguirá pasando pero bueno al menos si sabemos a lo que nos enfrentamos podemos intentar evitarlo en algunas ocasiones otras no porque al final estas cosas pasan mira bien tu puja para evitar errores de principiante es que esto parece una tontería pero esto es así muchas veces el mercado nos avisa que estamos pujando mal porque queremos pujar más y no nos deja pero hay veces que por lo que sea ese día si tenemos dinero y si que queremos pujar un kilo y pujamos 10 porque ponemos una cifra de más miremos bien la puja una vez hecha y si podéis ya por la noche antes de dormir echar un vistazo rápido sobre todo a ligas importantes para no cometer errores de estos que os pueden perjudicar mucho y luego es vital no sobrepagar en posiciones que tienes bien cubiertas si tú tienes ya tres defensas titulares que más o menos cumplen oye si ha salido un pedazo de defensa que también te gustaría tenerlo obviamente pues puedes pujar con él pero no sobrepagues y te lo llevas bien y si no también ya llega el momento de poner la gana en el lanzador cuando salga otro jugador que también sería interesante en otra posición en la que está más necesitado no acumulemos y no despilfarremos dinero en posiciones que tenemos cubiertas y luego siempre es vital mirar los factores de riesgo por eso digo que entrar en el mercado no es solo oye mira que jugadores hay voy a pujar sin pensar no mira el calendario mira que partidos tiene este jugador mira si tiene competición europea y a lo mejor hay alguna posibilidad de derrotar mira ver la fatiga que puede tener acumulada mira ver si está percibido la puja si un jugador está percibido hay que ajustarla muchísimo más porque ahí es que tienes que pensar que se te puede perder una jornada da mucha rabia que tú un miércoles fiche un jugador y un sábado vea la quinta amarilla y dices coño lo he fichado y ahora la semana que viene no lo tengo y dónde está mi inversión que he hecho y como en fantasy somos tremendamente cortoplacistas nos va a dar la neuro y vamos a querer vender a ese jugador o quién sabe si la jornada que está sancionado puede venir un compañero y quitarle el puesto poderes que estén apercibidos mucha calma a la hora de ir a por ellos bueno yo creo que por hoy ya hemos hablado mucho de mercados sí que es un tema interesante la verdad me gusta ya saber vuestras inquietudes vuestras dudas que os ha parecido el vídeo también y que poco a poco pues vayamos retroalimentándonos para hacer la mejor pretemporada posible dar like suscribiros si queréis seguir viendo más guías porque todavía tenemos mucho contenido que hacer hasta que empiece la liga la temporada es larga acabamos de empezar pero con vuestro apoyo seguro que hay mayor motivación así que espero que lo sigáis dando y os deseo mucha suerte a todos en esta temporada que vamos a vivir juntos vamos a ver ya vamos a ver